Un empresario y su cine, el Zó Palaz de Berlín. Este amante de las películas renovó la sala con un equipamiento de lujo, aunque eso sí, respetando el diseño original. El edificio es patrimonio nacional. La sala grande cuenta ahora con alta tecnología y 800 asientos de cuero. Hans Joachim Flebe no quiso escatimar gastos. La primera vez que fui al cine tenía seis años. Me sorprendió que cupieran tantas personas en la pantalla sobre el escenario. Hasta entonces solo había ido al teatro infantil. Aquello me impresionó y desde entonces amo el cine. Hice lo que a muchos de mi generación les hubiera gustado, poder ver tus películas favoritas en el cine. Mis estudios dejaron de importarme. Solo contando el equipo técnico, Hans Joachim Flebe lleva invertido un millón y medio de euros. Hemos instalado la técnica más moderna del momento. El cine tiene un equipo de sonido de 155.000 vatios. En comparación, una sala normal tiene unos 2 o 3.000 vatios. Nosotros podríamos amplificar un concierto para miles de personas. El Sopalast es un cine de primera. Un portero abre la puerta. Para ofrecer el mejor servicio posible, en el cine trabajan 100 empleados. La entrada cuesta 11 euros. Un precio alto también para Alemania. Con todo, la mayor parte de los ingresos procede de la venta de comida y bebida. Tuve que acceder a vender palomitas de maíz, pero me negué a servir nachos, porque como espectador el olor me resulta desagradable. Pero hay que pensar en el dinero. En mi empresa tengo gente que se ocupa de las finanzas, para que no me pierda en mis ideales y también ganemos dinero. Flebe posee nuevas salas cinematográficas en todo el país. Pero el Sopalast es su cine más grande y moderno. Sasha Ripnickin lo dirige desde su reapertura. En un día de lleno total se registran unos 4.000 espectadores. Es un público normal. ¿Qué valora tener un servicio mejor a cambio de un precio más caro? Quizás sea un público algo mayor que en otras salas, pero por lo demás no se distingue demasiado. Cine para un público de mayor edad, con salas pequeñas y acogedoras. Todo lo contrario que Cinemax, la cadena fundada por el propio Flebe hace más de 20 años. Sus grandes salas para películas comerciales fueron un éxito, pero el modelo acabó por agotarse. Tuvimos una crisis y me vi obligado a buscar un nuevo socio con el que no me entendí bien. Como presidente de la sociedad anónima tenía un contrato de cinco años. Tras una década el contrato expiró y no fue renovado. ¿Fue frustrante siendo su propia empresa? Claro, Cinemax era la obra de mi vida. Conocí a cada peldaño, cada silla y a cada trabajador. Tener que separarme de aquello fue un golpe. Tras 40 años en el negocio del cine, Flebe no podía dedicarse a otra cosa. Con este cine histórico en el centro de Berlín Occidental, Hans Joachim Flebe ha hecho realidad un sueño muy caro. ¡Suscríbete al canal!